dentro de las grabaciones conocidas de puerto rico y muy buscadas por los coleccionistas de guabancó se destaca esta en una grabación donde los arreglos son hechos por voy valentín y se trata en el sello marfil de vitín soler y su orquesta trata la reciba y y y y Amor es como el tuyo, mira mami, yo no quiero Pero mi amor es como el tuyo, mira mami, yo no quiero Porque yo sé vos, por experiencia Si cariño te da, tú te vas y silencio Y pronto tú verás, y te apareció la trata afuera Que te quieren más, lo digo yo, y es la verdad Trata la reja y tu vela, para que te quieren más Trata la reja y la rumba, y en la calle que aguantan Trata la reja y tu vela, para que te quieren más Se enamoró de un solero, que la janta va a matar Trata la reja y tu vela, para que te quieren más Que te quema, que te quema, te lo juro cámara Trata la reja y tu vela, para que te quieren más Es la única forma, vamos a matar Y eso porque no te tienes cariño Trata la reja y tu vela, para que te quieren más La mujer que yo tenía, se me fue con un joven Trata la reja y tu vela, para que te quieren más Y a medianoche le decía, vamos a apagar el fuego Trata la reja y tu vela, para que te quieren más Que te quema, que te quema, te lo juro cámara Trata la reja y tu vela, para que te quieren más Apagar, ir a poner aquí Bien